Bueno, me toca hablar del área de capital riesgo, que frente a lo que han comentado mis compañeros anteriormente, nosotros no somos una ayuda, es decir, invertimos de forma minoritaria y temporal en el capital de empresas no financieras y sin continuación oficial, lo que significa que somos socios. Somos socios de las empresas en las que participamos para lo bueno y para lo malo. Si la empresa va bien, nosotros obtendremos la satisfacción de que una empresa vasca se ha desarrollado de forma adecuada y tiene una mejor posición competitiva y, por otro lado, habremos obtido una rentabilidad financiera a los fondos que hemos invertido. Si la empresa va mal, pues habremos perdido parte o todo de nuestra inversión y tendremos la sensación de que hemos fracasado en nuestra tarea de impulsar el tejido industrial vasco. Dentro de los fondos, el área de capital riesgo está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con lo cual está estructurada mediante una sociedad gestora que gestiona diversos fondos de capital riesgo. Esos fondos de capital riesgo que gestionamos los podríamos dividir en tres grupos. Uno, los llamados fondos generalistas, que invertimos en empresas industriales o en servicios conexos con la industria. Siempre estamos buscando que tengan un componente innovador y que tengan alto componente potencial de crecimiento. Y empresas con proyectos de desarrollo en nuevos productos o mercados. Es decir, estamos fomentando las líneas estratégicas de consolidación de empresas, de internacionalización de empresas y de innovación de empresas. En este sentido, tenemos un rango de inversión de entre 200 y 300 mil euros hasta 2 o 3 millones de euros. Otro área es el que ya hemos comentado anteriormente, que son los fondos de emprendimiento, que, como ya lo hemos comentado, es en colaboración con la ESPRI y con los VICs, que son los VICs de los tres territorios, son los que seleccionan los proyectos que pueden ser invertidos. Es decir, buscamos que todo proyecto de emprendizaje siga el itinerario del Ekin Chayle, la incubadora del VIC, y luego seamos nosotros sus posibles financiadores. Y luego, por otro lado, una iniciativa que ya tiene cuatro años en el mercado, que es el Fondo Lampar, que también está un poco ligado con el Innovideac Perchonac, que lo que busca es fomentar la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa mediante, en este caso, mediante la participación de los trabajadores en el capital de las empresas. Es decir, se busca que haya un mayor compromiso de la parte social de la fuerza laboral de la empresa, no solo en el desarrollo de la actividad económica, de la actividad laboral, sino que consideren la empresa como una parte suya. Eso lo fomentamos mediante una participación en el capital de la empresa, que tiene que venir acompañada de una participación de los trabajadores en la empresa, o bien que sea ya una empresa participada por los propios trabajadores. Este fondo, esta iniciativa, la llevamos a cabo en colaboración con la Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi, y lo que busca es, lo que he comentado, fomentar la participación de los trabajadores en la empresa, porque consideramos que eso supone un beneficio, tanto para los trabajadores, tanto para los trabajadores, para la empresa, la parte de la corresponsabilidad o la cooperación entre todos los agentes que forman parte de una empresa. En principio, nosotros decimos que hacemos como trajes a medida, no tenemos, con respecto a los demás programas, comentados, no son unos requisitos rígidos, no tenemos unas estructuras ni de entrada ni de entrada ni de salida rígidas, sino que lo que solemos hacer es, en función del proyecto que viene, hacemos un traje a medida, siempre con el objetivo de desarrollar el proyecto y un objetivo secundario por importante, que es obtener rentabilidad de los fondos invertidos. Y así de corto y simple es mi presentación. Gracias. Gracias.